¿Cómo están? Muy bienvenidos a Hora 7, este día miércoles, ya mitad de semana, comenzamos con todo el ánimo y con un día que va a estar un poquitito más helado que lo habitual, o al menos que los días anteriores, en Santiago. De hecho, tienen la temperatura. ¿Cómo estás, Pia? Buenos días, exactamente. Hay 10 grados que ya está esta hora, Pia. Y para las personas que siempre están muy preocupadas respecto a qué va a pasar hoy, les digo que la máxima probable para la capital se va a elevar hasta los 16 grados con cielo nublado. Claro. Claro, estamos en invierno. Y la Pia, lamentablemente, ya está sufriendo los estragos de este pequeño veranito que hubo este fin de semana, porque ya está cotipada, está un poco resfriada, tiene un poquito de romadizo, como decía mi abuelita, y hay que cuidarse. Estamos en invierno, no hay que olvidar lo máximo aprobado, no insistimos, 16 grados para hoy en Santiago. Exactamente, así que estamos con el pronóstico, vamos a después detallar también qué pasa en cada una de las ciudades de nuestro país. Con nuestra gráfica nueva. Exactamente, y los queremos también invitar desde ahora que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter, arroba ahora 07 la red. Allí pueden hacernos llegar sus comentarios, sus fotografías. También, por supuesto, vamos a estar en contacto con ustedes. ¿Revisemos la prensa? Con la música de Paula Andrés, vamos con lo que dice hoy en la portada del diario El Mercurio. Ahí está, Canciller afirma que el nuevo mapa peruano excede lo dispuesto por el fallo de la Corte de la Haya. Respuesta, ante publicación de última cartografía del país vecino. Mapa divulgado ayer por Perú, establece que el límite terrestre con Chile es el llamado punto concorde y no el hito 1. Ex coordinador de concesiones pide cambiar normativa aérea tras millonario robo en el aeropuerto de Santiago. Registrado hace ocho días, Carlos Plas propone dividir las tareas de seguridad de los vuelos y de los espacios del terminal, hoy concentrados en una sola repartición. Esto es impresionante. Túnel Costanera Norte, autopista central en etapa final. El túnel Viva Z, que es parte del plan de mitigación de tacos, o más bien, que se equivocaron en la construcción de Costanera Norte. Bueno, como decíamos, es parte de Santiago Centro Oriente y va a estar listo en los próximos meses, según lo que dijo el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en el día de hoy. Aunque se esperaba que este año ya estuviera listo en pocas. Revisemos ahora qué trae la tercera en su portada. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a destacar, mira. Destaquemos una cosa antes de Mercurio. Estaba dejando de lado. Sí, perdón, Pía, discúlpame. Oye, pero esto está muy bueno. El nuevo tren expreso entre Santiago y Rancagua, que va a obligar en todo caso a remodelar la estación central. Es un sistema que conectará la capital de O'Higgins con la capital de Santiago. En 50 minutos, fíjate, ¿eh? Quiero decir la capital de la sexta región. De la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Exacto. Hoy, 20 de agosto, se cumple un nuevo natalicio del Libertador General. Bueno, 50 minutos va a ser esta ruta el próximo año, que es cuando se va a inaugurar este tren. ¿Esto demora uno en auto, Rancagua? Bueno, depende. No, en medio. Depende de la cantidad de gente que hay en el peaje. Bueno, ahora... Una hora, dicen algunos, un poquito más. Ahora va a ser exactamente 50 minutos, se va a pagar con tarjeta VIP y va a costar 1.600 pesos hasta la sexta región. El gobierno estudia ampliar el recorrido hasta Quinta Normal por debajo de la Alameda. Esa es una de las opciones. Se habla de que 520 pasajeros van a poder transportar los dos coches de cada tren. Los actuales llevan a 420 y 18 millones de personas al año se proyecta movilizar este nuevo servicio perroviario. Ojalá no le pongan ley antibultos, porque la gente viaja con maleta Rancagua, aunque sea cerca. Ayer Metro aclaró que las maletas para quienes se desplacen a terminales distintos no van a tener problemas. Claro, pero si no sobrepasan los 80 centímetros de alto. Sí. Pero es absurdo, porque puedes llevar 15 maletas más chicas y te dejan pasar. Pero si llevas una que mide 81 centímetros, no puedes. Por favor. En fin. Pero estamos hablando del Expreso Santiago Rancagua. Sí, hasta el recorrido entre Santiago y Nos va a durar 20 minutos. Un recorrido que hoy el bus hace en una hora y diez. Mira. Así que considerable entonces el tiempo que va a demorar. Tren Express. Bueno, de Santiago Arrancagua. Y ahora sí lo que nos prometía la pía. Ahora sí. ¿Cuál es mi cámara? Tu cámara es la dos. Como preguntó Piñera cuando era candidato en Chilevisión. Y la marca Pizarro le preguntó... ¿Puede ser esa? No, perdón, viejo. Son todas mis cámaras. Felipe, esa es la tuya. Vamos con la tercera. Dice hoy en su portada, nuevo mapa de Perú reactiva diferencias sobre el límite con Chile. Aunque el fallo de la Haya solo fijó la frontera marítima, Humala instó ayer a una cartografía donde el límite, insistió, digo, sería la concordia y no el hito número uno. Polémica respecto a ese tema. También muerte de segundo joven agrava tensión racial en Estados Unidos. La muerte de este segundo joven en manos de la policía en St. Louis, Missouri, elevó ayer la tensión racial generada en el Estado. Luego que la policía blanca abatiera a Michael Brown, recordemos, el pasado 9 de agosto en Ferguson. Reforma educacional entra en etapa clave para indicaciones. Comisión aprobó idea general de legislar proyectos fijan plazo para introducir los cambios. En lo que dice la portada de hoy, el diario La Tercera, que también tiene destacados en el día de hoy, Pia. Y tiene un destacado en relación a la felicidad de los chilenos. ¿Tú eres feliz, Pia? Yo me considero una persona así, feliz. Yo no. ¿Tú no? Bueno, es cosa de mirarme. Felices pero críticos del país, como dice la Pia. Infirme Chile Scopio, de consultora Visión Ilumina, dice que dos de cada tres chilenos se declaran felices. Pero advierte un creciente porcentaje de personas insatisfechas con la marcha de la nación. Dos de cada tres chilenos, como lo decíamos, dice estar felices o muy felices. Patricio Polisi, director general de esta consultora, dice que aunque no hubo grandes diferencias en la percepción de felicidad entre hombres y mujeres, ni por estrato socioeconómico, sí la hubo por edades. Entre los 15 y 29 años, el 67% de las personas dijeron ser felices, o sea, casi 7 de cada 10 de las personas, lo que aumenta a un 71% entre los 30 y 44 años. Estoy en la que más. Pero se reduce a un 63%, o sea, contar el próximo año va a ser más infeliz que ahora, que terrible. Entre, fíjate, un 63% entre los 45 y 49 años y a un 59% entre los 60 y los 80, Pia. ¿Sabes tú, Felipe? Hay acá una infografía interesante con hartos detalles, pero por ejemplo, el valor más relevante para la vida de los chilenos. Esto va variando igual según los años, pero este año, 2014, en primer lugar está la salud, luego viene la familia, y en tercer lugar, fíjate que la tranquilidad. El año pasado, por ejemplo, la familia estaba en primer lugar, la salud en segundo lugar y el amor en tercer lugar. Este año el amor ocupa el puesto número 4 en las preferencias de los chilenos, de la valoración. Siendo que tal vez el amor debiera ocupar el primer lugar, Pia. Bueno, yo también considero lo mismo, pero bueno, es parte de la... Porque cuando uno está enamorado, pero más que enamorado, correspondido, y te lo digo yo, que siempre he sido rechazado, o no siempre, casi siempre, una cosa es que uno esté enamorado y otra cosa es que te rechacen y que te nieguen en la tele, como me pasó hace un tiempo y no quiero revivir ese capítulo. Pero cuando uno está enamorado y hay, ¿cómo se dice? Y la otra persona también... Es recíproco. Es recíproco, la cosa anda perfecta y uno se siente feliz por la vida, creo yo. Bueno, y después de este comentario, que nos haría muy bien, ¿no es cierto? Esta hora de la mañana, cuando son las 6 de la mañana con 57 minutos, revisamos lo que marcará la jornada de materia noticiosa a continuación. Será noticia en Hora 7. Porque a las 9 de la mañana en punto, el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y el alcalde de Maipú, Cristian Vitorí, encabezan seminario de reforma educacional y su impacto en las comunidades educativas. Esto en el Teatro Municipal de Maipú, Pajaritos 2045, en la comuna de Maipú. 10 y media de la mañana, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, y la jefa de fiscalización de la cartera, Paula Flores, anuncia el inicio de operaciones de las cámaras de fiscalización para controlar el paso de camiones por el sector de la pirámide. Dos minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos hoy, Santiago va a estar con cielo nublado, máxima probable de 16 grados. Revisemos el tiempo. En todo el país. Vamos a revisar el tiempo. Y comenzamos por la zona norte. Allá vemos a Arica y Quique con nubes, 17 grados de temperatura máxima. Para Antofagasta, 13 la mínima, 17 la máxima. También va a estar cubierto, al igual que en Copiapó, aunque allí los termómetros alcanzarán los 21 grados. Seguimos revisando también qué pasa en otras partes de la zona norte. Por ejemplo, en Vallenar, donde se esperan nubes y 23 grados de máxima. En la serena misma situación, aunque 16 grados de máxima. En Valparaíso, en tanto, también va a estar nublado, 10 y 14 en sus extremas. Y para Rancagua, 14 grados de temperatura máxima, llovizna matinal. Vamos con la zona centro-sur, Talca estará nublado, mínima de 10, máxima de 13. Concepción, nublado, mínima de 9, máxima de 12 grados. Chillán, nublado, mínima de 10, máxima de 13. Y Temuco, nublado, mínima de 5 grados. Máxima probable para este día, miércoles 20 de agosto, 15 grados en la capital de la Araucanía. Zona sur del país, vemos que primarán las precipitaciones para Valdivia. Se esperan 14 grados de temperatura máxima, nubes y tubascos débiles. Nubes y tubascos también para Puerto Montt, con 12 grados de máxima. 5 la mínima, 10 la máxima para Coyaique. Nubes y tubascos y para Punta Arenas. Se esperan precipitaciones y 4 grados de máxima. Y en la zona insular, Isla de Pascua, nubosidad parcial. Saludos para los isleños, por supuesto, que nos ven siempre. Mínima 13, máxima de 19 grados. Juan Fernández, nubosidad parcial, mínima 10, máxima de 16 grados. Y territorio antártico chileno, en el día de hoy estará nublado de Chobascos de nieve. Mínima de 9 grados bajo cero. Máxima probable para hoy, 5 grados bajo cero. ¿Qué pasa en la capital? Hoy le contábamos que iba a estar nublado, con 14 grados de máxima, aunque la dirección meteorológica hablaba de 16. Sí, corrige, corrige. Sí, para mañana, 8 y 16 las extremas, también con nubes, al igual que el día viernes, donde la máxima alcanzará los 15 grados. Y como dicen los meteorólogos, debería precipitar el fin de semana, ¿no? Al menos el día sábado. Vamos a ver si se sigue prolongando la lluvia que esperamos aquí en Santiago. Y vamos a revisar a continuación la síntesis de noticias nacionales. Síntesis nacional, en hora 7. Este martes el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y la presidenta Michelle Bachelet presentaron el Plan de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia para Combatir la Delincuencia en el País. El plan le da prioridad al rol local en la prevención del delito y pretende fortalecer la coordinación en ciertas zonas por un plazo de tres años. Según lo expuesto por el ministro del Interior, el plan pretende reducir en 10% la violencia hacia el 2018 y tendrá un costo de 1.200 millones de dólares. Queremos que cada una de las comunas del país, es decir, las 346 comunas de nuestro país, tengan su propio Plan Comunal de Seguridad Pública. Y queremos que las autoridades locales, las personas, las organizaciones vecinales sean esenciales en la formulación de esos planes. La Comisión Sectorial de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección impulsado por el Ejecutivo en el marco de la reforma educacional. El oficialismo dio cuenta de su mayoría ante las trabas que intentó poner la alianza. Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, señaló que este proyecto es el comienzo del fin de la libertad de elegir la educación de los hijos. Con el objetivo de evaluar la seguridad que ofrecen los autos más vendidos en la región y los efectos que sufren los ocupantes de estos en una colisión, Automóvil Club de Chile y la organización internacional Latin NCAP presentó por primera vez un análisis de seguridad y protección que brinda un vehículo que se comercializa en el mercado. 7, 2 minutos. Imágenes de la Unidad Operativa Control de Tránsito, Centro Neurálgico de la capital, Plaza Baquedano, Alameda con Vicuña Maquena, tránsito fluido a esta hora de la mañana, cielo nublado en la capital, con la imagen también de la Alameda con las rejas, fluido tránsito también a esta hora de la mañana, donde ya comienza a circular los automóviles y la locomoción colectiva. Estamos en la imagen de Pedro Aguirre Cerda con Departamental. A esta hora de la mañana son las imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en la capital. Bueno, y con el fin de combatir los altos índices de obesidad en nuestro país, el Ministerio de Salud ya ha puesto en marcha lo que es el nuevo etiquetado de alimentos, o más bien la nueva medición que va a haber al respecto. Se elaboró una propuesta de reglamento vinculante de la Ley 20.606, mejor conocida como la Ley Superoso por Todos, bueno, con la cual se obligará a rotular con un mensaje de advertencia a aquellos productos que sobrepasen el límite establecido en tanto de sal, azúcar y grasas saturadas, entre otros nutrientes. El reglamento está sometido a consulta pública a través de la página web del Minsal, que estará disponible hasta el día 19 de octubre, donde todos pueden participar. La oficialización de la Ley 20.606, estamos al debe, teníamos que tener este reglamento prontamente, cumplimos con la meta programada, así es que esta ley hoy día tiene un reglamento que sube a consulta pública para que toda la opinión pública pueda hacer sugerencias, leerla, involucrarse, sensibilizarse con este tema, y que podamos finalmente en el corto plazo tener un reglamento definitivo para nuestro país. La ley busca el derecho a saber. Hoy día, yo lo quiero decir claramente, las empresas, muchas, violan el derecho humano a saber. Porque cuando las mamás van a comprar un cereal como este, esta es una ficción de realidad. Debieran saber que un cereal tiene 40% de azúcar, o sea, es azúcar hasta acá, y sal, y que de fibra no tiene nada. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. En el día de ayer, actrices nacionales, periodistas y mujeres cerca de un centenar protagonizaron un desmayo colectivo en el marco del Mes del Corazón. Esta actividad, organizada por la Sociedad Chilena de Cardiología, fue parte del lanzamiento de la campaña Mujeres en Rojo, que busca concientizar y educar a las chilenas sobre la importancia de conocer y diagnosticar a tiempo sus factores de riesgo cardíaco. Una de cada tres mujeres, como ese es el eslogan, se muere de enfermedad cardiovascular en nuestro país. De riesgo fundamental, son las mujeres que son diabéticas y las fumadoras. En Chile, en este momento, tenemos un 10% de las mujeres que son diabéticas. Y las mujeres diabéticas son las que más riesgo corren de tener un infarto al corazón. Los síntomas en las mujeres pueden ser muy variados. Pueden ser un dolor aquí en el cuello, como que te están apretando al caminar o al subir escalera. Puede ser de repente que te pones a pensar en algún problema que tienes y sientes como que te aprieta el pecho o que en el fondo como que te pesan los hombros. Puede ser un dolor de repente de guatita, de sentir como, ¡Uy, qué terrible! Estoy sintiendo este dolor hace varios días. Lamentablemente, los síntomas en las mujeres son muy distintos a los hombres. Pero el hombre es mucho más claro, porque el brazo, que te duele el brazo. Aquí y allá, las mujeres, puede ser cualquier cosa. Desde que te duele la mandíbula, que siente la mandíbula apretada, que siente que te están ahorcando, que te duele el pecho, que te duele la boca del estómago, que estás más ansiosa o un poco depresiva, también pueden ser síntomas. Entonces, hay que tener ojo y hay que chequearse. En otro tema, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en conjunto con el CERNAC, lanzaron la iniciativa de encuestar a los chilenos en torno a las cuentas de servicios básicos, con el fin de recoger las impresiones de los usuarios en torno a la información que en las boletas mensuales se entrega. Si esta es de calidad, si es confusa o no, y si les parece que debiera incluso transparentarse más. Para así partir, a partir de los resultados de esta consulta, diseñar un prototipo de boleta que sea acorde a la información y necesidades del usuario. Mayor transparencia y claridad para los actores del sector energía y también para los consumidores, para las personas que son usuarios de los sistemas energéticos. En simplificar y hacer más claras las boletas de la cuenta de la luz y de la cuenta del gas. Esto es muy importante porque cumple un derecho fundamental de los consumidores a recibir información veraz y oportuna a través de las cuentas. Esta encuesta pública que se está dando en nuestras oficinas de la SEC, de las direcciones regionales del CERNAC y también en nuestra página web www.cernac.cl es una encuesta muy corta, una encuesta que permite a la autoridad evaluar cómo estamos frente a la transparencia de estas cuentas, con conceptos tales como preguntarle a la gente si entiende o no entiende los conceptos que están representados en las cuentas, saber cómo podríamos avanzar en tener cuentas más claras, saber por ejemplo... 7, 11 minutos. Ahí está la hora, vamos a revisar comentarios que ya nos han llegado a arroba hora 7 la red, hora 07 la red. Aquí por ejemplo nos saluda Roberto Retamal, desde Curepto nos dice, también por aquí dice, Pia, ¿puedes saludar a mi mamá que está de cumpleaños? Son 81 años. Gracias Carmen Ramos Guzmán, soy re feliz. Ahí está entonces el saludo de Mitzi a su madre. También por aquí nos dicen, nos mandan fotografías incluso, ¿podemos revisar alguna señor director? ¿De la cumpleaños? Sechováez, mira la preciosa imagen que nos regala a esta hora, dice, buen comentario Felipe de la felicidad. Yo vinando aquí en Puerto Montt y nos manda esa foto, en todo caso, maravillosa. Y también Francisco Villagra nos manda saludos desde Temuco, dice que la sensación térmica es muy baja, ánimo y saludos. También el José Patagonia nos manda muchos cariños. Y hay otra foto que en realidad a esta hora es un crimen, que nos manda Frank Vázquez Vera, dice, ya puedo desayunar. Saludos a Cevita y mira la foto que nos manda Felipe. ¡Oh, qué rico! Y nosotros todavía no tomamos desayuno, así que es un crimen, lo decía. Pero muchas gracias a todo caso por compartir con nosotros esa imagen. Y a todos ustedes que nos escriben a arroba hora07 la red. Siete de la mañana con doce minutos, revisemos lo que dice hoy en su portada el diario Las Últimas Noticias. Papá del barrista acribillado, aquí hay envidias y negocios. Claudio Sarti, líder de Los de Abajo, o de una fracción al menos, de Los de Abajo Autónomo, recibió catorce disparos en su auto. También plan de seguridad, las diecinueve comunas más duras. Está en detalle en la página catorce de Las Últimas Noticias. Y también destacamos en su portada, diseñadores analizan el estilo safari de Carola de Moras en corteo. Ahí está la página 34. Pero el que vamos a destacar está en el interior de Las Últimas Noticias, específicamente en la página 8, Felipe. Radio Teatro de Terremoto pone nerviosa a Arica. Ocho emisoras recrean la tragedia y el tsunami de 1868. Me ponen los pelos de punta. Y eso que es una comedia, dice una auditora. Doña María, una dueña de casa de 67 años, dice que a comienzos de agosto escuchaba por la radio que hablaban de un terremoto, tremendo terremoto y tsunami en que su querida Arica sufría, con gente herida que gritaba, llamados de emergencia y luego un terrible tsunami. Pero ella miraba por la ventana y no veía nada. No sabía que se estaba emitiendo el primero de los cuatro capítulos del Radioteatro 1868, relatos de una tragedia. Escuchemos un poco este Radioteatro. Aquí está. Esto, como decíamos, es un radioteatro que recrea el terremoto de 1868 de 8.6 grados en la escala de Richter, donde un terrible tsunami provocó la muerte de un tercio de la población de Arica de aquel entonces. Sí, fue un día 13 de agosto, lo decías tú, del año 1868. Y también es bien interesante porque todos los que participan en este Radioteatro son aficionados del teatro. Así que muy bien, entonces. Y el efecto que ha causado en la población allí es bien interesante. Nosotros revisábamos parte de eso. Veamos qué nos trae Publimetro en su portada de día miércoles 20 de agosto. A prueba de legislar fin de lucro, copago y selección. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general la idea de legislar sobre el proyecto de los tres ítems a los que se encuentran afectos los establecimientos que reciben financiamiento estatal. Luego tiene que votarse en particular. Y Perú presentó mapa fronterizo con la concordia como límite. Jorge Talud dijo que Chile debe protestar enérgicamente. Ayer habló el canciller Heraldo Muñoz, pero de enérgico poco. Bachelet recibió a Chico la escultura que será parte de la exhibición permanente en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Llegó a Chile donada por su creadora, la mexicana Cristina Pineda. Es lo que aparece hoy en la portada de Publimetro. Y lo que espera todo el mundo. Vamos con el diario La Cuarta. El diario Pop a continuación. Y la portada de día miércoles, ahí está. Acribillado líder de los de abajo, PDI asegura que autores son de Colo-Colo. Ahí está la fotografía. Más abajo de Jorge Sampaol, el técnico de la selección chilena. Don Sampa contó secretos del Mundial. Ya. Los detalles de la página 10 de La Cuarta. Secretos que ya la prensa ha ido dilucidando antes que él lo diga. Y la gracia es que lo hubiese dicho antes de hablar con la prensa internacional, pero tal vez eso es harina de otro costado. Y el Carepalta lo mostrábamos ayer. Dibuja hasta la Mona Lisa y Sin Mayo. Lo mostramos ayer, ¿te acuerdas? Lo mostramos ayer, pues sí. Lógico. Oye, y desde Vilma González no vamos a decir nada. Ya, pero diga. Vilma largó cacheteo con Longton en reality. Claro, ella con todos los detalles. Y no es chiste. Pero ahora vamos a los chistes. Eso es motivo de decir. Revisemos el humor gráfico que trae ahora el diario El Mercurio. Ojalá nos podamos reír hoy. Se titula Mare Nostrum. No deja de darme cierto orgullo ser chileno. Tenemos nuestro propio Costa Concordia. Bueno, esto a propósito de lo que ocurrió en Puerto Natales, donde afortunadamente no hubo personas fallecidas. A diferencia del Costa Concordia en todo caso. Y el capitán no arrancó, ¿no? Tampoco. Como el de Costa Concordia. Y está haciendo cosas impropias. Bueno, vamos con el humor de Herbie. En la tercera, por supuesto. Están ahí una pareja viendo tele, como en la salita de la casa. Y dice, mira, aquí está viejo este. ¿Cómo es que se llama? Y este otro, se le va la onda. ¿Cuánto es el... En fin. Así es la cosa. Hoy no lo podemos explicar porque después nos retan en Twitter que estamos tratando de explicar los... Sí, pero ahí lo leíamos, ¿no es cierto? El humor del Mercurio y de la tercera. Ya, vamos con la noticia. Siete de la mañana con 17 minutos. La pérdida de la biodiversidad y las consecuencias del cambio climático han producido diversos efectos negativos en los recursos del planeta Tierra, como escasez de agua, erosión del suelo, deforestación, entre otras. La red global de la huella ecológica estima cada año la fecha en que la demanda o consumo anual de la población supera lo que la naturaleza puede renovar en un año. Ese día es conocido como el Día del Exceso de la Tierra. Y se concretó ayer martes 19 de agosto. Para conversar más de este tema, está en el estudio con nosotros Ricardo Boshart, el director de WWF de nuestro país. Ricardo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. O sea, quedamos cortos porque para que termine el año en diciembre y ayer 19 de agosto. ¿Qué significa eso en términos concretos? En la práctica es como si el sueldo anual se te acabó hoy día y tuviste que pedir un crédito para terminar el año y pagar las cuentas. El problema es que este crédito se lo estamos quitando a nuestros hijos y nuestros nietos. No lo vamos a pagar nosotros. ¿Y ese crédito finalmente es gratis? Porque tú vas y se lo quitas nomás. No te piden papeles, no hay antecedentes, tú no pones nada a cambio de eso, sino que simplemente sigues gastando nomás. Exactamente. No nos damos cuenta de lo que pedimos, pero lo estamos pidiendo. Y eso es lo que dice este día y este informe. Ahora, ¿cómo se mide finalmente para ser tan concreto de decir, mira, faltando 135 días para que se acabe el año, nosotros ya agotamos los recursos que uno podría gastar finalmente en un año? Bueno, el estudio obviamente divide, ¿no es cierto?, es un cálculo matemático bastante complejo. Pero lo que hace este estudio es decir, cuánto necesitamos del planeta para producir lo que necesitamos. Por ejemplo, alimento, madera y distintos recursos. Y por otro lado, averigüe cuánto el planeta necesita para reconvertir la polución. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero, polificar el agua. Y esos dos factores son los que determinan y dicen que estamos usando 1,5 planetas hoy día para vivir. Y ese cálculo, ¿no es cierto?, hoy día es el día en que se nos acabó ese crédito y empezamos al débito. ¿Y qué tanto se preocupan los seres humanos, se preocupan los estados, digamos, en que efectivamente la Tierra pueda llegar a entregar esos recursos a fin de año y no en agosto? Yo creo que hay mucha gente que está muy preocupada entre eso, nosotros, ¿no es cierto?, estamos muy preocupados, pero vemos que no se han tomado las decisiones necesarias, ¿no es cierto?, para cambiar esto. Y muy rapidito y muy concreto, ¿cuáles debieran ser esas medidas? La principal es bajar las emisiones de CO2 a nivel mundial. Estamos ya en 400 partes por millón. Vemos, ¿no es cierto?, el efecto del cambio climático. Yo creo que todo lo... Llevamos cuantos años de sequía en Chile. Sabemos que en Chile nos va a pegar muy fuerte, sobre todo a nivel de agua, de cuenca, la desertificación. Y en general estamos hablando mucho de qué hacer. Viene la COP de Lima, ¿no es cierto?, fin de año. Y la verdad que no sabemos qué decisiones se van a tomar. Ahora, a nivel persona, porque se habla de bajar en la emisión de CO2, quizá no podría dejar el auto de lado, pero a nivel de personas, ¿cómo podemos contribuir? Porque siempre pensamos que en realidad la solución está más a nivel de nación. Efectivamente, yo creo que es a nivel de nación, pero no podemos esperar que las naciones tomen las manos. Nosotros podemos y debemos hacer. WF, ustedes saben, organiza la obra del planeta siempre en marzo como una señal para hacer algo. Yo creo que las cosas básicas, ahorrar agua, no usar el auto, usar transporte público, pero también decisiones de compra, tratar de optimizar, de gastar. El otro día salía un artículo sobre cuánta comida se votaba. Todas esas cosas son cosas que podemos hacer nosotros, mientras esperamos que los gobiernos tomen las decisiones que correspondan. ¿Año a año esta fecha se anticipa? Sí. El año pasado fue un día antes, y hace 20 años fue a principios de octubre. ¿Y esto se está calculando desde cuánto? Hace 20 años que la red global de huella ecológica está calculando este indicador, y nosotros hace dos años sacamos el informe Planeta Vivo, que saca un estado más global de la situación. A fin de septiembre vamos a sacar el nuevo estudio, que lo sacamos cada dos años, donde vamos a ver en qué estado está el planeta hoy día, con indicadores interesantes sobre Chile también. Y a propósito de lo mismo, Céter Espario, es decir, todo exactamente igual. ¿Cuándo esto, de alguna manera, entraría en una etapa crítica? Es decir, por ejemplo, se me ocurre, se estarían terminando los recursos en el mes de febrero, en el mes de marzo, incluso en enero. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen respecto a que, por tendencia, claramente esto se está terminando antes? Básicamente 50, 100 años estamos en verdaderamente problemas. Hay personas que dicen, si pasamos los 4 grados de cambio climático, va a haber impactos significativos, estamos ya en 2 grados. Hay distintos indicadores. Yo creo que todos los análisis dicen que si no hacemos algo antes de 100 años, o sea, nuestros hijos y nietos van a estar en serios problemas. Ahora, hay un detalle también a nivel país. ¿Cómo estaba Chile en relación al resto del mundo en este tema? El indicador de huella ecológica, que es un indicador medio complejo, pero es cuánto usamos. Estamos pasados, o sea, si todo el mundo viera como chilenos, estaríamos usando 1,6 planetas. Por otro lado, tenemos suerte que tenemos un país, sobre todo en la zona sur, muy biodiverso. Es decir, puede sostener más chilenos. O sea, tenemos un país que nos sostiene. Pero estamos justo en el límite para pasar el equilibrio. Sí, entonces ahí hay que hacer algo para revertir la situación. Bueno, Ricardo Bochar, director de WWF en Chile, muchas gracias por esta importante información. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Y nuevamente, un mapa peruano donde especifica el límite con Chile. Causa controversia y distintas reacciones de nuestras autoridades. El detalle de esta y otras noticias en la siguiente síntesis nacional. Un grupo de 11 parlamentarios encabezados por el diputado DC, René Zafirio, presentaron una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. En la acusación lo responsabilizan de ocultar un informe elaborado por el Poder Judicial y por la UNICEF sobre la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes en hogares del Sename. Producto de lo anterior es que también se está pidiendo que se destituya de su cargo al juez Carreño. Por su parte, el ministro de la Corte Suprema dice estar tranquilo, que él no ha ocultado nada y que siempre ha actuado conforme a la ley. La acusación constitucional se alteró las normas de procedimiento y con ello se afectó el debido proceso y las resultas de ello son consecuencias directas a familias y niños que incluso en muchos casos nunca debieron ser internados. El senador Udi Iván Moreira llamó este martes al gobierno de Michel Bachelet a emitir una protesta energética por el mapa que Perú aprobó, el cual sostiene que la frontera norte, en tierra al norte de Arica, llega hasta el punto 266, ubicado poco más de 260 metros al suroeste del hito 1 y reclaman como suyo un triángulo terrestre. Chile plantea que al señalar la Corte de la Haya que el límite marítimo es el hito 1, eso también se aplica para el límite terrestre. Moreira expresó por ello su molestia señalando que hasta cuando el gobierno chileno sigue colocándole la otra mejilla al Perú. Por su parte, el canciller Heraldo Muñoz reiteró la voluntad del gobierno de Chile de trabajar conjuntamente en el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional. Como uno de los componentes de la medida 37 de productividad, innovación y crecimiento, el ministro de Economía junto al Instituto Nacional de Propiedad Industrial lanzaron el buscador de patentes de dominio público. La herramienta entregará de forma pública y gratuita una base de datos de todas aquellas patentes que han sido solicitadas en Chile desde 1840 hasta el día de hoy. Siete de la mañana con 35 minutos y vamos a tener nuestro primer contacto con el periodista Danilo Díaz en la unidad móvil que nos tiene interesantes datos respecto a los precios de la carne, sobre todo cuando ya pensamos en la festividad de fiestas patrias. ¿Cómo estás, Danilo? Hola, Danilo. ¿Cómo te va, Pia, Felipe? Muy buenos días. Claro, el día de ayer hablamos de las frutas, hablamos de las verduras. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la carne, ya que hay muchos dichos comentarios del alza de un 4 o 5% que ha tenido durante este último tiempo. Y también para que la gente vaya interiorizándose sobre este tema, hay dos hipótesis por la cual habría subido la carne. Una sería porque gran parte de la carne que llega a nuestro país es importada y por lo mismo dependemos del mercado internacional. Y segundo es el alza también que ha tenido la divisa, es el dólar. En el último tiempo, en estos 12 meses, ha tenido un alza de 70 pesos y si es que el día de hoy lo pasamos en el ejemplo de la carne, si es que el dólar sube 10 pesos en este caso, el alza de la carne sería entre 60 y 80 pesos. El día de hoy estaremos en las distintas carnicerías preguntando, cotizando para que así a la gente el día de hoy le demos algunos consejos, atisbos de lo que va a pasar este 18 de septiembre. Según algunos dicen, no subirá más. Eso sí, eso lo vamos a corroborar en terreno acá desde la Vega Central, muchachos. Muy bien, Danilo, retomamos el contacto en un ratito más. A preparar la parrilla. Nos vemos. Buen día. Buen día. Bueno, y finalmente, en el día de ayer, el Senado aprobó por 271 indicaciones, 33 votos a favor y una abstención del senador Iván Moreira, en particular la reforma tributaria concordada por el gobierno y parlamentarios de la Alianza, ¿se recuerdan? En la cocina de la casa del ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontén. Bueno, el acuerdo entre el oficialismo y la oposición permitió que el despacho de esta se realiza de manera expedita y sin tener que pasar a una comisión mixta, logrando así la puesta en marcha este 30 de septiembre. Hay que destacar que gracias a la aprobación, dicha reforma se incluirá en el presupuesto del 2015. Sin embargo, hay que decir que esto va a la Cámara de Diputados, lo que debe ser de alguna manera aprobado respecto a lo que se logró en el día de ayer en el Senado. Y si no es así, nuevamente a comisión mixta. Hubo reacciones, por supuesto, de las autoridades respecto a lo que pasó ayer en la Cámara Alta en Valparaíso. Primero, son muy buenas noticias que hoy día en el debate de este Senado, la reforma tributaria se haya despachado, se haya aprobado. Es un paso muy importante en esta reforma estructural del gobierno, de implementarla durante el año 2014 y, para ser más preciso, implementarla y esté en su diario oficial en septiembre del año 2014 para contar con los recursos que ésta le entregará al país en el presupuesto del sector público del año 2015. Fui el único voto en contra y en lo que valga a mí me pareció lamentable ver a nuestro sector político defendiendo esta reforma tributaria cuando todos sabemos que es mala para Chile. No solamente es mala para el crecimiento económico, es contraempleo, es anticrecimiento y lo más importante es que va a generar trabajos mucho más precarios para nuestros trabajadores y trabajadoras y va a generar, además, la imposibilidad de que la gente pueda tener incluso aumento de sueldo en los próximos tiempos. Cumplimos con nuestro compromiso porque pensamos que, dadas las condiciones, es un acuerdo bueno para el país. Queremos ser súper claros. La reforma original que entró no tiene nada que ver con la que salió. Esa no solamente tenía un alza de impuestos mucho más profundo, sino que tenía ningún incentivo a la inversión, ni a las pymes, ni al mundo agrícola, ni a nada. Y eso había que cambiarlo. Escuchamos las declaraciones y, de hecho, el ministro lo aclaraba. Si es que todo está bien dentro de la Cámara, ahí recién, entonces, se aprobaría dentro del presupuesto 2015. Si pasa a comisión mixta, complica la situación para el gobierno. Bueno, y vamos a revisar más comentarios que llegan a arroba horas07 la red, porque ustedes han escrito ya bastante. Por ejemplo, aquí hay varios saludos. Dice, por ejemplo, Daniel Trenacao, dice, un poquitito de humor para aliviar la mañana. Nos manda una fotografía adjunta. Nos mandan varios tuits de ustedes, así que esto está muy bueno para despertar con ánimo. También Chío dice, lindo ver a esta hora Francisco Sanfurgo. Así dan ganas de estar aún más informadas. Mira. Saludos al equipo. Ella es una fiel admiradora de Pancho Sanfurgo. Tiene su clave el hombre. Si nos preguntan cómo se llamaba el entrevistado de la organización a la que pertenecía sobre el cambio climático, por favor. Bueno, se llamaba Ricardo Bochard, director de WWF Chile. También el José Patagonia dice, el hundimiento del ferry no es un chiste. Es trágico, ya que contamina nuestro real problema también. Contamina y muestra nuestro real problema de conectividad que existe. Claro, está a propósito del chiste que mostraba el diario El Mercurio. También son muy buena onda, dice Gonzalo Osa. Y dice, totalmente cubierto, un curacabí especial para trabajar la tierra, dice Alberto Navarrete. Algunos de los comentarios en arroba hora 07 la red. 7 de la mañana, 47 minutos. Revisemos cómo están las calles de la capital a esta hora de la mañana en Américo Despucio con Vicuña Maquena. Ahí está. Tránsito más o menos fluido. Estamos con la imagen de Alameda con las rejas. Tránsito un poquito más pesado, Escoba, a esta hora de la mañana. En la zona poniente de Santiago. Y Américo Despucio con Independencia. Un poquito más de taco a esta hora de la mañana. Cuando muchos padres van a dejar a sus hijos al colegio. Y comienza la jornada laboral cuando faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. Sí, ya a esta hora vamos a retomar el contacto con Danilo Díaz, quien se encuentra en la Vega Central. Y va a hablarnos de los precios de las carnes, cuáles son los cortes convenientes. Vamos a ver todo eso a continuación. Danilo, ¿cómo estás? Danilo. Claro, Pía Felipe, los prometidos deuda. Así que desde ahora en adelante, para toda la gente que está sintonizando nuestro noticiero. Los consejos van para el 18 de septiembre. Estamos acá en el local 12 de la Vega Central. Y obviamente hay polémica por el alza de la carne. Ya les comentaba anteriormente, el alza del dólar puede ser uno de estos agravantes. O bien, puede ser que la carne es importada de fuera de nuestro país. Entonces, estamos sujetos a lo que sucede en el extranjero. Vamos a hablar con los carniceros, que nos van a dar los consejos a esta hora de la mañana. También ya están vendiendo carne. Es Don Iván, que está ya en imagen. Él nos va a hablar de cuáles son los cortes que la gente debe preferir el día de hoy, Iván, para este 18. Y también teniendo en cuenta el alza que se ha dado de los precios entre un 4 y un 5%. Bueno, con respecto al alza, como yo le he comentado a usted, todos los años... O sea, es real el alza, pero siempre hay más especulación que nada. Porque los precios acá, por ejemplo, en La Vega, en Local 2, acá, Provecán... ...siempre se mantienen más o menos al alcance del bolsillo de la gente. Entonces, Iván, vamos contando al tiro, ¿cuáles son los cortes que debería tener en cuenta la gente para este 18 de septiembre? Bueno, yo le hago una recomendación a la gente que los cortes idóneos para el 18 son las carnes delgadas. Por ejemplo... Si podemos ir mostrando quizás alguna carne, usted en vivo lo vamos haciendo... A ver, saquemos esa carne. A ver, Sergito. Abastero, esto es una carne de pierna, una carne delgada, magra, o sea, magra sin grasa, poquita grasa. Esto es una carne ideal para la barría y aparte que económica. ¿Cuánto cuesta? Esta es de 4.998 kilos, ahora. Ahora, ya está con el... ¿Cuánto pesa ese trozo, Danilo? 4.998 más que eso no... ¿Cuánto pesa ese... Por ejemplo... Sergito, vamos a revisarlo, ¿hay cuánto pesa? Un kilo y medio, eso le alcanza para la familia de 6 personas. 6 personas... No, pues muy poco, ¿cómo 6 personas? Porque se calcula 250 gramos por persona, o sea, un cuarto. ¿Cuánto, Felipe, entonces deberíamos sacar? ¿Para cuánto el asado? No, no es para 6 personas, eso yo creo que es para 3 nomás, porque para el 18 da un poquito de hambre. Pregústale, Danilo, ¿tiene entraña? Usted come harto, entonces. ¿Tiene entraña el hombre? Me están preguntando acá. A ver. Mira. Eso llega en el tiempo del 18. Ah, todavía no te voy a mostrar. Y palanca, palanca. O sea, sí, igual aquí todos los años traemos, pero eso se depende para el 18 porque es una carne para arriba también. Vamos con otro corte, palanca, por ejemplo. Don Iván, a ver, vamos por acá. Ya, bueno, part... Ah, bueno, partamos por lo económico y después nos vamos a lo que quiera acá. Claro, por ejemplo, la pielza que tengo yo acá, la carne que más se vende para el 18, por ejemplo, que son la tapa de arriba, que es una carne buena. Es una carne suavecita. Así que es bien buena esta para lo que es parrilla, la tapa de arriba. Bien buena, ideal para el asado. El asado carnicero... Consejo, que nos está viendo mucha gente hasta ahora en la mañana, ¿con qué se puede combinar? ¿Cómo hay que tirar esa carne a la parrilla? Lo ideal es la carne no echarle muchas cosas, por ejemplo, mucha gente le hace un chimichurri, que es un poquito, una de eso, o bien pura sal nomás. Pura salsita en la parrilla nomás, vuelta y vuelta y salsita nomás, lo ideal. No meterle tantas cosas. A un lado, preguntar algo que toda la gente quiere saber. Las 3B, bueno, bonito y barato. ¿Alguna 3B que tenga por ahí? El asado carnicero, el asado carnicero igual es bueno. Por ejemplo, el asado... Disculpe, ¿cuál dijo? El asado carnicero. ¿Eh? Claro. Que está igual en la carne parrillera, bien buena. Ideal para la parrilla. También es delgadita, es buena, es suave y bien buena. O sea, ideal para la parrilla. Oye, Danilo... Felipe, usted tiene... Cuénteme, lo estoy escuchando. Asado carnicero, un clásico. Oye, la vedette de las parrillas, pero que el precio no es tan económico como el asado carnicero, es lomo de tau. Hay que decirlo, lomo de tau es como... ¿Qué precio está ahí donde estáis tú, Danilo? Ya, vamos a preguntar, el lomo de tau, la vedette de la parrilla, ¿a cuánto está? Si nos puede mostrar un corte por acá, ¿dónde nos trasladamos, Don Iván? Vamos a ir de a poquito moviéndonos. Ahí está, lomo de tau, ¿a cuánto está, Don Iván? El vetado es una carne un poquito más... Tiene un alza más, o sea, en mascarera siempre ha sido más caro el vetado. Pero también es una carne ya más fina, ya un poquito más cara. Es rica, sí, ahí se nos carece un poquito más la parrilla, pero... ¿Y el medio? Sí, acá es el vetado, es una pieza del vetado. Es una carne magra, o sea, es un corte ideal. Este es el porter verdadero de los mojotados, o sea, más que eso no es. Es pura papira, usted lo corta así con los medallones y queda exquisito. ¿Precio? Este vale 7.498 kilos, es categoría D. Es carne argentina de primera calidad. Oiga, y si nos podemos dar otros cortes por acá, quizás los pollos, el cerdo también, me imagino que lo diga mucho. Vamos por acá. Por ejemplo, si queremos economizar en la parrilla, el cerdo también es una buena alternativa. O sea, igual la gente lo prefiere a esto. Por ejemplo, tenemos la pulpa de huesa de cerdo. A ver, mostremos la pulpa de huesa. Es pura carne, es pura carne, que también sirve para el anticucho, para la brocheta, que se llaman, anticucho, brocheta. Es una carne magra, limpiecita, que usted la abre. A ver, ahí va a agarrar el cuchillo, don Iván. A ver, veamos cómo está ese cerdito. Esto se me imagina. Sí, es así, ¿ves? Así que esta es la pulpa, pulpa de cerdo, pulpa de huesa de cerdo. Acá llega limpiecita, sin grasa. Es así, ¿ves? Es una carne ni de otra. Aquí nos trajeron dos pedacitos más, don Iván, a ver si los podemos mostrar también esos pedacitos. ¿A cuánto está también el precio? ¿Qué importante el precio? Este vale 3.298, que este es el lomo tungo. O sea, este es el lomo vetado, pero en versión cerdo. ¿Me entiendes? Este es de 3.298. Igual es quicilio, igual es parrillero, igual se puede hacer como chuleta, como medallón. Felipe, usted dígame al tiro, ¿qué le puede mostrar para que pueda tirar a la parrilla? Volvamos al vacuno, está bueno ese cerdito. El pollito también. El pollo también, pero antes de eso, el vacuno. Hay cortes que se están usando mucho en Chile y que durante mucho tiempo la gente lo despreciaba incluso. Está la punta de ganso y está la punta de picanas, picaña como le dicen los brasileños y la punta de ganso, que es una carne que habitualmente se usaba para otras cosas, pero ahora se está usando mucho para la parrilla. Está muy buena. ¿A qué precio estará esos cortes, Danilo? Punta de ganso y punta de picanas. Si nos puede mostrar alguna, los precios también nos interesarían para la gente que está viendo nuestro noticiero. La punta de paleta es una carne también, como dice usted, bien idionia, bien buena para lo que sea parrilla, lo que sea parrilla, lo que sea horno, lo que sea cacerola, todo lo que tenga respecto con idionia es buena. ¿A cuánto está ese corte? Por la punta de paleta yo la tengo acá a 4.798. ¿Y la punta de ganso, Danilo? Una carne buena, así como dice usted igual, para rillera, para el horno, al jugo le queda rica, quesita, mucha gente la prefiere. Hay gente que no la ubica, o sea, no la conoce, pero cuando una vez que la pruebe, se enamora la carne y la prefiere, porque igual es buena. Puede dísela por completo, ¿cuál es la invitación que hacen ustedes a toda la gente que está viendo nuestro noticiero? Estamos cerrando, así que la invitación para toda la gente. Bueno, acá de la beca central, local 2, provocarles una cordial invitación a la gente que nos prefiere, que nos venga a visitar, a los que los conocen siempre los prefieren, y los que no, que se acerquen acá y aquí, con la mejor disposición del local, mis compañeros acá, así que lo esperamos acá. No hay problema. Bueno, don Iván y toda la gente, ahí están todos los carniceros dando los consejos, ya lo sabe usted. Puede venir acá al local 2 de la beca central y elegir un buen corte, la alza. Al parecer ya se está manteniendo, ya nos va a subir más la carne, sin embargo, hay que tener ojito a todos los datos, como decía Felipe, punta paleta, punta picana, y todos los cortes de las carnes que puede acá usted tener en la beca central, muchachos. Y la punta de canso. Gracias, Danilo, un abrazo, que estés bien. Hola para el proceso. Ahí están las chicas de Mujeres Primero, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, chiquelos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Estupendas. Oye. La pilla, ustedes, ni hablar. Oye, oye, oye. Oye, que tengan un excelente miércoles. Les mandamos un beso lleno de cariño y atención porque tenemos un gran febrado. A lo vamos a ver. Chao, chao. Mujeres Primero, muchas mujeres. Chao. Chao.